Fue construido como un referente de la creencia católica, pero lo encontramos en un estado diferente, venido a menos por pintas, grafitis y hasta botellas rotas de bebidas alcohólicas. Esta es la realidad del óvalo papal. Nombres, mensajes y hasta insultos son los que adornan hoy al óvalo papal o también llamado óvalo Juan Pablo II. Lo lamentable es que no fue el paso del tiempo que dañó el lugar, sino la propia mano del hombre, o en este caso, la mano de malos ciudadanos. Ante ello, UCB Satelital se contactó con la organización Mujeres de Paz. Su representante cuestionó el hecho. Ellos no saben, como son jóvenes, no tienen el alcance de quién fue San Juan Pablo II. No lo conocieron, de repente ni saben quién fue. Entonces es necesario que en los colegios se les eduque, se les diga, para que ellos aprendan a valorar y así puedan respetar nuestros monumentos. Rápidamente las gestiones se hicieron y tanto las autoridades vecinales como los funcionarios de la comuna provincial se hicieron presentes. Lo importante, aseguraron, es que todos colaboren para preservar en buen estado el lugar. Ella me convocó y con sorpresa vemos el deterioro, el atropello indignante que no se hace a una cosa material, se está haciendo a los principios cristianos. Ahora, como alcaldesa, como autoridad, usted tal vez va a solicitar algún apoyo para, no sé, pintar el lugar, tal vez darle una nueva de cara. Mire, gracias a Dios que el municipio nos está dando el apoyo. Ahora, el SEGAC y Seguridad Ciudadana se comprometieron a que el lugar tendrá continua limpieza y seguridad para evitar que un hecho similar se repita. Realmente gracias a tu llamado, amigo de Canal 15, la felicito porque siempre están prestos a informarnos de cualquier detalle como este. Hemos podido coordinar con la alcaldesa vecinal de acá de San Andrés y con los miembros de Seguridad Ciudadana y con el subgerente de limpieza pública. Y el compromiso, señora, usted, a supervisarme la limpieza diaria, también al señor, a usted de Seguridad Ciudadana, uno de los puntos, no solo recorrer camionetas, bajarse. Demonstraciones de falta de cultura como las pintas se pueden ver en gran parte de la ciudad que afectan a la propiedad privada y pública. Lamentablemente existen ciudadanos que no cuidan ni dejan cuidar a Trujillo.